A continuación, escucharemos parte de las meditaciones de Luisa Picarreta escritas desde el volumen 1. Relata Luisa. A fin de que pueda cumplir la santa obediencia. Tú que diste la aspiración al confesor, dame la gracia de poder cumplir lo que me has mandado. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar por un tema que tal vez es el tema fundamental de los escritos de Luisa, que es el tema que nos abre el panorama para todo lo que después nuestro señor le enseña a Luisa acerca del vivir en su voluntad. Este tema ustedes ya lo habrán oído y tal vez lo conozcan muy bien y tal vez algunas otras personas todavía no se hayan enfrentado o hayan tenido claramente enfrente este gran tema del vivir en la divina voluntad. Nuestro señor lleva a Luisa desde el principio de su vida por un camino primero para que lograra ella con la ayuda de Dios y de la gracia la santidad, lo que se llama la santidad humana para prepararla a recibir viviendo en la divina voluntad una santidad divina. Del volumen más o menos uno al once, nuestro señor, si bien ya va apuntando para llevar a Luisa a esta nueva santidad, pero la va preparando por el camino conocido de la vida espiritual en tantos santos y como les digo, de la santidad humana, que en palabras sencillas consiste en el ejercicio heroico de alguna o de varias virtudes de la vida cristiana, en eso consiste la santidad humana. Alguien que es heroico en el ejercicio de la paciencia, alguien que es heroico en el ejercicio de la obediencia, de la penitencia, en fin, de cualquiera de las virtudes humanas. Alguien que es heroico en el servicio al prójimo, eso es la santidad humana. Y esa santidad tiene un límite, se puede pesar y se puede medir, y tiene un límite porque la criatura tiene un límite. Hay un, por ejemplo, un límite a la pobreza, llega un momento en que no se puede ser más pobre, aunque esté uno en el grado heroico del ejercicio de la pobreza, esa pobreza, ya no hay más pobreza que vivir, está en el grado extremo, la criatura, llega un momento en que se limita y no hay más en el ejercicio de la obediencia. Tiene un límite la criatura. Obedecer y obedecer y obedecer siempre, y no hay más que hacer, se limita. A eso se le llama la santidad humana, y como es humana, es limitada y es de criatura. Si bien toda esta santidad y todo este ejercicio de las virtudes se realiza con el concurso y con la ayuda de la gracia y la criatura en correspondencia a la gracia, va viviendo esta virtud. La virtud de la castidad llega un momento en que el alma o la persona es 100% casta, y ya no hay más. Se limitó, terminó, digamos en extensión, esa santidad de la castidad, y así ha sucedido en la historia de la iglesia. Lógicamente, con esa santidad humana, ¿dónde podemos encontrar un pobre más pobre que San Francisco? Pues en otro santo de la pobreza, pero no rebasa la pobreza de San Francisco. ¿Por qué? Porque la pobreza de San Francisco fue la pobreza extrema, ejercida en grado heroico. ¿Cómo se le podía hacer a San Francisco? Para que no tuviera ni siquiera una pequeña túnica. Ya no se puede. Entonces, al Nuestro Señor le dice a Luisa, durante esa temporada, después de que la ha llevado al ejercicio de las virtudes cristianas, es decir, la santidad cristiana, y donde Luisa ya se encuentra, en este sentido, limitada porque es criatura, entonces Nuestro Señor le abre de nuevo, le abre todo este modo de santidad divina, donde no hay límites. Veamos a Jesús. No es que haya sido el santo de la pobreza. Se hubiera limitado a la pobreza, el santo de la pobreza. No, Jesús era el verbo encarnado. La santidad de Jesús no es la santidad del ejercicio de las virtudes cristianas en modo heroico. La santidad de Jesús es su divinidad obrando en su humanidad en el ejercicio de las virtudes, pero más que eso. Por eso Nuestro Señor le dice a Luisa, tú serás la que hará resurgir las virtudes humanas, aún santas, en modo divino, para que abatiéndose los límites de la criatura, viviendo en la divina voluntad, sus límites ya no existan. Porque aquí son todos los méritos y todo el ejercicio de las virtudes de todos los santos, todo esto junto, ante un solo acto de voluntad de Dios. ¿Quién puede medir o pesar o juzgar cuánta santidad hay en un acto de voluntad de Dios? Es infinito. Podemos juzgar, medir y pesar los méritos de las criaturas. Es precisamente lo que hace la iglesia cuando abre un proceso de beatificación o de canonización. La iglesia pone en la mesa o en el banquillo a aquel santo y empieza a medir su ejercicio en concordancia con las verdades del Evangelio. A ver hasta dónde llegó, si esto lo hizo, si esto no lo hizo, esto cómo lo hizo. Están midiendo el obrar de la criatura y sus virtudes. Pero el panorama que nuestro Señor le abre a Luisa no es ya el ejercicio de las virtudes cristianas en modo heroico. Pues, lugar a donde llegó Luisa, más o menos por el volumen 9, 10, 11. Aunque claro, pues estas son afirmaciones que se hacen para dar una panorámica. Podríamos encontrar elementos ya de voluntad divina un poco antes, pero todavía no muy claros. Pero en fin, valga con esto para tener una panorámica, ¿no? Ya a partir del volumen 12, nuestro Señor, habiendo hecho llegar a Luisa a ese punto, la quiere llevar más allá. Y eso es lo nuevo de Luisa. Cuando alguien habla, o hablamos sobre todo a personas que por primera vez se escuchan, se asombran de nuestras afirmaciones. Que Luisa es la primera en vivir en la divina voluntad. Y aún Luisa en su tiempo se asombraba, le decía a nuestro Señor, pero cómo, habiendo oído tantos santos tan grandes que han ejercido las virtudes cristianas en modo tan heroico. Tú dices que yo soy la primera en que voy a hacer resurgir esas virtudes en modo divino. Eso me parece que es o mi fantasía o un juego del enemigo para hacerme caer. Y cuando nosotros hacemos esas afirmaciones, a la gente le parece muy extraño, porque quisiera ver de nuevo otro santo más en el ejercicio de las virtudes cristianas. Y no se abren a esta nueva santidad que es la santidad de Dios, que por cierto de nueva no tiene nada. La santidad de Dios es más vieja que la santidad humana, por decirle vieja. La santidad de Dios es eterna. La santidad de la criatura, pues empezó en el tiempo. Sin embargo, bueno, pues le dice nueva. Nuestro Señor entonces la pone en ese punto y le dice que quiere abrir con ella una nueva época, una nueva etapa de santidad en la iglesia y en las generaciones humanas. Y tenía que ser una cosa nueva en el sentido en que no es más de lo mismo. Si fuera más de lo mismo, ¿dónde estaría la nueva etapa y dónde estaría todo lo que estamos esperando que venga en la iglesia? Sería más de lo mismo. ¿En qué consiste el punto fundamental, como yo les decía en un principio, de este abrir nuestro Señor, esta etapa de una santidad toda divina, semejante a la de Él? Tomemos un capítulo que ya es conocido para muchos. Le dice que cada dos mil años se ha renovado el mundo. En los primeros lo renovó con el diluvio, en los segundos dos mil años con su venida a la tierra. ¿Y en qué consistió esta renovación cuando vino a la tierra? La tierra, que no solo fue renovación en el mundo espiritual, sino que fue la obra de la redención. Miren, por fuera, en la humanidad no pasó nada. Cien, cincuenta años antes de Jesús, llegó Jesús, se murió en la cruz y las cosas siguieron igual. Pero Dios ya había renovado a la humanidad. Humanamente hablando, los acontecimientos eran lo mismo. Seguían los mismos emperadores, los mismos jefes de los pueblos. Seguían las mismas guerras que los romanos contra los judíos, que oprimidos estos. En fin, todas esas circunstancias exteriores de la humanidad continuaron sin sufrir prácticamente ningún impacto, ninguna alteración directa en ese momento. Las cosas continuaron como iban su marcha, los acontecimientos humanos normales. Sin embargo, Dios había renovado a la humanidad. Ante sus ojos, la humanidad era otra, porque ya habían estado la Santísima Virgen y Jesús en la tierra, y habían vivido con su voluntad divina Jesús y con su maternidad divina María, las vidas de todas las criaturas. Y ante los ojos del Padre, la humanidad estaba del todo renovada en ellos. Esa renovación se fue extendiendo en la sociedad de aquellos tiempos. A medida que fueron conociendo esta renovación, es decir, el Evangelio, y todo el mundo empezó. Bueno, toda la gente empezó a tomar parte en esta segunda renovación. Sin embargo, los acontecimientos humanos continuaban igual, pero ya estaba renovada. Ahora está sucediendo un poco lo mismo en esta tercera renovación, porque antes de esta tercera renovación, la segunda renovación los renovaba y les daba la posibilidad y la gracia de ejercer las virtudes en modo divino, en modo santo, las virtudes cristianas. Antes de eso, antes de Jesús, no había virtudes cristianas. Estaba la ley y el cumplimiento de la ley, con la esperanza del Redentor, era lo que lo salvaba. Quien era un santo en el Antiguo Testamento, quien cumplía la ley, quien era un santo después de Jesús, quien ejercía las virtudes cristianas, es decir, quien copiaba a Jesús todo lo que hizo y las virtudes que tuvo. Estos santos después de la segunda renovación vivieron de los frutos de la humanidad de Jesús. Jesús, un santo vio que Jesús era pobre y quiso ser pobre para imitar a Jesús, y Jesús le daba la gracia para que su pobreza tuviera el valor de una santidad humana y el mérito de una santidad humana. Otro santo vio que Jesús era manso, aprende de mí que soy manso y humilde de espíritu, y se puso a ejercer la santidad de la humildad, siendo el más humilde. Otro santo, por ejemplo, el padre Aníbal de María de Francha, aún ya en el siglo XIX, vio que Jesús dijo, rogad a Dios para que envíe operarios a su mies, y con base en eso hizo su congregación de los rogacionistas, copiando, tomando como punto de partida esa parte, esa faceta de Jesús que dijo, rogad al padre para que envíe operarios a su mies, y de esa frase salió una congregación, y el ejercicio heroico, o menos, de ese carisma de esa congregación, es lo que les va dando la santidad humana a cada uno, porque copian alguna faceta que ven en nuestro Señor por fuera. Entonces, estos santos y los buenos de estos terceros dos mil años de Jesús para acá, como dice en Luisa, han vivido de los frutos de su humanidad, pero han gustado, o han visto muy poco, los frutos que puede producir su divinidad. Hasta ahora, todos han querido copiar a Jesús en su humanidad, pero ¿quién lo ha querido copiar en su divinidad? ¿Qué santo ha dicho? Bueno, yo, todos, muchos han dicho, yo voy a copiar a Jesús en la pobreza, como les repito, en la obediencia, en la mansedumbre, en la castidad, pero ¿quién ha dicho yo, lo voy a copiar en su divinidad? Eso no se puede copiar a Jesús en su divinidad, así copiar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos su divinidad en nosotros para que viva o vivamos lo que vivió Él. Eso no es copiable en el sentido humano que lo estoy usando. La pobreza sí es copiable, pero su divinidad no es copiable. Su divinidad o nos la da como don, o hacemos el ridículo en este campo. En la pobreza no, en el ejercicio de las virtudes humanas no, porque sí podemos hacerla de pobres, pero para hacerla de verbos encarnados, para hacerla de Jesús, es Él quien tiene que dárnoslo. De otra manera, sería aire. Entonces, de eso se trata esta tercera renovación. Ahora estamos cerca del final de los terceros dos mil años y habrá una tercera renovación. Aquí el porqué de la confusión general de todo no es sino la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad y poquísimo lo que obraba la divinidad, eso lo manifestó poquísimo y lo manifestó solo a través de los milagros que obró y de la transfiguración, que ese sí fue un acto en Él, de transfigurarse delante de los apóstoles, tres apóstoles, y transducir su divinidad delante de ellos. Lo demás, los milagros fueron efectos de su divinidad. Los judíos, y los de ese tiempo, no es que vieran su divinidad, sino veían el efecto de su divinidad. ¡Ay, resucitó un muerto! Pues este ha de ser Dios. Pero no es que al resucitar Lázaro todos vieran la divinidad de Jesús. Vieron el efecto. Y quedaban libres de creer o no creer. Entonces, ahora en esta tercera renovación, voy a manifestar lo que sea mi divinidad en mi humanidad, no los efectos de esto, sino lo que hacía. Ahora en esta tercera renovación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que mi divinidad hacía en mi humanidad, como obraba mi querer divino con mi querer humano. Este es el punto fundamental, digamos, de la revelación a Luisa. Lo demás también son consecuencias, efectos. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Cómo todo quedaba concatenado en mí. Este obrar del querer divino con el querer humano de Jesús no se veía. Se veía, repito, lo que hacía su humanidad por fuera. Se veía cómo Jesús tomó la cruz a cuestas. Se veía la cruz, se veía la humanidad llegada de nuestro Señor, se veía el sufrimiento inmenso que tenía. Eso sí lo vieron. Pero, ¿qué pensaba nuestro Señor cuando tomó la cruz? ¿Quién puede decirnos qué pensamiento se le formaba? ¿Era un simple quejido humano de cuánto me duele? ¿Cuál era la actividad interior de su divinidad, de su querer divino con su querer humano en ese momento de tomar la cruz? Todos hemos hecho el vía crucis y la estación Jesús abraza la cruz, Jesús toma la cruz a cuestas. Pero, ¿quién ha dicho? En la doceava estación, Jesús piensa, cuando toma la cruz a cuestas, abarcar a toda la humanidad, sufrir todos los sufrimientos de toda la humanidad en ese momento, de recibir la cruz. ¿Quién piensa en decir Jesús con la potencia de su querer divino, junto con su querer humano, en el acto de echarse la cruz a cuestas, se echaba encima todos los pecados de la humanidad, y con la potencia de su voluntad divina, los reparaba, los rehacía, y ofrecía al Padre, junto con el dolor corporal que le pesaba la cruz y lo que la flagelación, etcétera, ofrecía todo este actividad interior de rehacer todos los pecados de todas las criaturas, rehacer en el sentido de reparar y hacer los actos que las criaturas se habían hecho mal, hacerlo bien con el dolor corporal. Entonces, este panorama interior de Jesús es el que no es conocido en la iglesia. ¿Y cómo habría de ser conocido si Jesús no lo revela? ¿Quién puede pensar y deducir qué pasaba dentro de Jesús partiendo de lo que pasaba por fuera? ¿Quién puede decir ahorita? Más o menos, si no, pero es un ejemplo. Lo que estoy pensando, si yo no se los digo, no lo saben. Yo ahorita puedo cambiar mi pensamiento a otro lado. Ahorita dirán, bueno, si estás pensando en lo que estás diciendo. Pero ahorita cambio mi pensamiento a otro lado. ¿Y quién puede decir en lo que estoy pensando? ¿O se los digo yo? O nadie le va a tirar. Pues así. ¿Quién puede decir lo que Jesús estaba pensando en todo el transcurso de su vida, en cada acto que hizo? Vemos lo que hizo por fuera, pero lo que hacía por dentro. ¿Quién puede decir lo que estaba pensando cuando resucitó a Lázaro, cuando instituyó la Eucaristía? Podemos decir y ver, tomad y comed, el acto exterior, Jesús tomó pan y dijo, tomad y comed, hacer esto en memoria mía. Pero dentro de Jesús, ¿qué estaba haciendo con su divinidad? Obrante en su humanidad, su querer divino junto con su querer humano, extendiéndose en toda la familia humana, y poniéndose en cada hostia que después, a lo largo de los tiempos, iba a consagrarse. O sea, esta actitud interna, este mundo, valga la palabra, este mundo interno de Jesús, y esto en cada acto que hacía, ¿quién lo va a descubrir si no lo revela a él? ¿Y a quién se lo va a revelar? Almas pequeñas que aceptan, que comprenden, y que se disponen a aprender y a conocer, como decíamos ayer, que están vacías de su querer, para comprender los prodigios del querer divino, del querer de otra persona, porque aún entre nosotros sucede eso. Yo para comprender las desgracias de alguien, las penas de otro, como que tengo que vaciarme de mí, para poner dentro de mí lo que estoy viendo. Mi mamá está muy sufriente, porque está muy enferma, como que tengo que vaciarme yo de mí mismo, y tratar de poner ese dolor de mi mamá dentro de mí, y eso es lo que me hace dolerme. Si yo estoy lleno de mí mismo, pues no me importa, me importa lo que hay dentro de mí. Soberbia, dureza del corazón, sí, pero si me he hablando a mi voluntad, y quiero ponerme en ese punto y penetrar ahí, tengo que morir a mi voluntad y tratar de ver qué es lo que sucede allá adentro, para hacer lo mío. Si me pongo en mí mismo, cierro la puerta y no hay comunicación. Entonces, por eso, como decíamos ayer, para comprender qué cosa es el querer divino, hay que estar un poco vacío del querer humano. Si no, hay pleito, hay lucha, en vez de que haya acuerdo y comunicación de bienes. Bien, entonces, a Luisa, esa es la primera que Jesús le va manifestando qué pensaba cuando hacía alguna cosa de las que son ya conocidas. El Evangelio es lo que Jesús hizo por fuera, todo eso es conocido, pero de lo que hizo por dentro, de lo que pensaba, de lo que hacía con su voluntad divina, de hasta dónde llegaba, de cuáles eran sus intenciones, de cuál era su potencia con la que obraba, de hasta dónde llegaba un pensamiento de él, eso se lo ha manifestado nuestra señora Luisa, y no sólo para darle la noticia que esto es lo más consolador, sino para que nosotros nos adaptemos a ese modo divino de obrar, obrando en el querer divino, obrando en la divina voluntad. Entonces, esta tercera renovación será la que manifieste, o mejor todavía, esa tercera renovación fue la que nuestro Señor le manifestó a Luisa, y a los ojos de Dios, la humanidad en Luisa ya está renovada, así como en la segunda renovación, en cuanto terminó la vida de Jesús en la tierra, y la vida de la Santísima Virgen, la renovación de la humanidad ya estaba, lo que faltaba era que tuviera su efecto, así podemos decir lo mismo, nuestro Señor ya renovó a la humanidad en Luisa, porque ahora, después de haber tenido a Luisa, Dios ve todos los actos de nosotros y de todas las criaturas a través de los actos que Luisa hizo, y eso, ante los ojos de Dios, es que ya cumplió ante Él la tercera renovación, que falta que esa tercera renovación tome efecto, produzca sus efectos en todas las criaturas, y eso purifique la tierra y le renueve su faz, esta es la confianza que no debemos perder nunca, pero así como tú me dices, yo confío en Dios en que todo va a salir según yo quiero, en que no voy a chocar con el automóvil, en que no voy a tener una enfermedad, no, eso no, no es por ahí. me gusta mucho, porque eso es importantísimo, porque siempre hay una mala interpretación de que, confía en Dios y que eso va a salir bien, ¿no? ¿no? uno está como imponiendo en el sentido va a salir bien según tu proyecto. Exactamente, eso es lo que no es así, porque hacen el perdón. Claro. Yo quería preguntarle, don José Luis, una cosa, no se me manifieste, de lo mejor advierto, dice, todo está en la voluntad de Dios, el mal es una existencia real, es decir, el mal está en la voluntad. No, sí, bueno, aquí la pregunta es, si todo está en la voluntad de Dios, ¿dónde está el pecado? ¿el pecado está dentro de la voluntad de Dios? No, precisamente el pecado es salirse de la voluntad de Dios, entonces, todo está en la voluntad de Dios. Dios, vamos a hacerlo de otra manera, Dios está presente en todas partes, Dios está presente con su esencia, con su presencia, esencia y potencia en todas partes, hasta en el infierno, en este sentido, pero no está presente en todas partes con su vida. La misma pregunta le hace Luis en el volumen 16, Jesús, ¿cómo me dices que entro en tu voluntad? Pues que no estoy en tu voluntad. Ajá, y el Señor le pregunta, y el Señor le contesta, sí, Dios, estás en mi voluntad en el sentido en que está mi presencia, estoy presente con mi potencia y con mi esencia en todas partes. Dice, pero no con mi vida, a pesar de que estoy presente en ti, tú haces tu vida, porque teniendo la voluntad libre, tú sacas, digamos, tu voluntad de la voluntad de Dios, que eso fue lo que fue el pecado original, y empezó a ser vida fuera de la divina voluntad, y no solo vida, sino muerte, porque así existencia de pecado. Entonces, a pesar de que Dios lo estaba conservando al alma, el alma no tiene la vida de Dios, sin embargo, Dios está presente con la conservación, y así está en el infierno. Nadie se puede salir de la voluntad de Dios, pero son pocos los que viven de su vida. Todo está inmerso como un músico de la voluntad de Dios, pero no con la vida de Dios. Exacto, es la diferencia. Todo, hasta el infierno está en la voluntad de Dios. Todas las criaturas, todas las personas que no conocen nada de Luisa, están en la voluntad de Dios, están, pero no hacen vida en la voluntad de Dios. Por eso, el Señor le dice a Luisa, vengo a hacerte el don más grande, vengo a hacerte conocer cómo se vive en mi voluntad, en la cual ya estás, pero no haces vida, porque haces vida en tu voluntad. El caso estremo del pecado entra dentro de lo mismo, Dios nos gasta al infierno. Están en la divina voluntad, en cuanto a que reciben de la voluntad de Dios la existencia y la conservación, pero odian la vida de la divina voluntad. Y por vida de la divina voluntad se entiende todos los actos que Dios ha hecho, porque la vida está hecha de actos. son de las discusiones que tienen ustedes por ahí. Lo dice en la reina del cielo, hija mía, todas las criaturas están en la voluntad de Dios, pero no están en pecado. Son circunstancias de la vida. Hay un capítulo en el tomo 12 que le dice el señor albista ¿de qué temes? Estás abandonada en mí y quedará rodeada por mí como dentro de un círculo. Entonces cuando vengan las tentaciones, los peligros... Las contrariedades de la vida. Ajá. Tendrán que verselas conmigo y no contigo. Claro. Entonces ahí es donde me baso yo mi confianza en que lo que venga no importa cómo venga. No, porque tienes a Jesús para que te enseñe a vivirlo como Él quiere. Ajá. No lo vengo. No, es que yo creo que, perdón, que dice que está hablando de un plan de vida, un aspecto de vida, un enfoque terrenal, no estatológico. Porque San Pablo dice que todo para bien de aquellos que lo quieren. Todo concurre al bien de los que le hagan, sí. Sí. ¿De un plan? No, un plan espiritual. Un plan espiritual, es decir, no ser de nadie. Eso que usted ha puesto muy bien. Es decir, que yo sé que no va a ir bien de camino desde aquí a Chicago, pues no tiene que ser así. Claro. Bueno, te va a ir bien, porque a pesar de que tengas contrariedades, tienes a Jesús dentro que te va a enseñar a vivir esas contrariedades. ¿Eso es eso? Sí, pero... Esa es la idea de Gisela. Sí, pero te aseguro a mí que no tenga un accidente. No, te aseguro que vas a ver a vivirlo. Ah, bueno. A digerirlo, por decir. A vivirlo. A vivirlo. A vivirlo. Sí, pues un ejemplo. Si tú te vas de aquí, como tú dices, tu viaje a Chicago y te estrellas para ir en el camino y te rompes una pierna, ¿cómo lo vas a vivir? Puedes blasfemar, puedes resignarte. La pierna es la misma, ¿eh? La misma rota. El problema es ¿cómo lo vas a vivir? Puedes resignarte, puedes blasfemar, puedes molestarte o puedes quererlo vivir. Ah, pues es voluntad de Dios en una conformidad con la voluntad de Dios. Pero todavía puedes vivirlo en la voluntad de Dios uniendo a la pasión de Jesús y dándole a todo tu pierna rota todo el valor de la pasión de Jesús. Pero, y eso, en eso tienes que tener confianza, en que vas a saber vivirlo, no en que no te va a suceder nada. Por eso quedas defendido. No de la pierna rota, sino de las pasiones y de tu amor propio que no surgen unas circunstancias como esa, sino que defendido por Jesús sepas vivirlo como lo vivió Él, las contrariedades que, entre comillas, que tuvo en la pasión. Entonces, eso es muy importante. Por eso queda rodeada como por Jesús, no para que no le pase nada en el sentido material, sino para que lo que le pase lo sepa vivir como lo vivió Jesús y no quede desamparada a vivirlo como quiera. Si no sabe nada de Dios, pues, ¿qué valor puede tener eso? Si no pone la intención, como dije hace rato. ¿Y Jesús le ayuda a uno? Si lo tienes, sí, y si tienes confianza en Él, sí. ¿Y ayuda a uno a superar esos malos momentos que todo eso más? ¿No lo ayuda? Claro, ya no son malos momentos, simplemente son circunstancias en las que Dios te quiere hacer pasar para que des vida a su voluntad como Jesús. ¿Ustedes creen que para Jesús la pasión fue una contrariedad? Volviendo a eso para que no quede feamente dicho. Abrazó. Voluntariamente aceptada. No solo voluntariamente aceptada, sino voluntariamente diseñada. Diseñada. Porque sabía cómo quería vivirla. Es como si dijéramos, bueno, yo quiero mostrar mi amor a los demás. Es un ejemplo, pero más o menos así fue. Voy a diseñar que me peguen para perdonarlos y poderles mostrar mi amor. A ver, Carmela, ven, pégame. Te perdono. Ah, ya me diste la ocasión de poderte mostrar mi amor. Pero eso yo lo invento yo. Es como si yo lo inventara y si lo hiciera pasar a Carmela en la cabeza y Carmela viniera por cualquier pretexto y me pegara. Y yo diría, ah, qué bueno. Ya me dio la ocasión para demostrarle cuánto la amo. Así más o menos, esto que parece una cosa sencilla de niños, así más o menos, con esta base funcionó la pasión de nuestro Señor. El problema es ver el problema como un problema. Exacto. Y no como una circunstancia. No como una circunstancia para crecer. Exacto. Por la que Dios... La verdad es que tanto o más se crece cuando se sufre que cuando se goza. Claro. Porque cuando se sufre como va a contracorriente, hace que uno tenga más atención y como que tenga uno más el espacio para hacer una intención. cuando se goza como que no hay ese espacio y nos dejamos llevar. Uno tiene miedo de sufrir algo, de que le vaya a suceder algo simplemente porque uno aprendió, se programó para que el sufrimiento se amane. Sí, porque la verdad es que es solo una circunstancia de vivir. Insisto en eso porque yo creo que es importante. que uno de los aprendizajes más grandes que se pueden hacer es que el sufrimiento es violento. Es decir, y me lo le di a mí, sí, de mis pecados también, pero también de formas no muy sabias, no muy rectas de vivir. Sí. Yo creo que el vivir, que la felicidad solo la da el poder y el dinero, es decir, el gozo, la... Sí, lo que va conmigo, lo que va... Sí, el estar bien, cuando en realidad el estar bien puede hacerme mucho daño y el estar sufriendo algo puede hacerme mucho bien. El temor a sufrir es muy peligroso porque no todo le quita el mérito al sufrimiento, sino que me indispone, ¿no? No me deja prepararme para que no se pueda venir después. Exacto, pues... Dentro de un plan de vivir en la Divina Voluntad todo, absolutamente todo, puede entrar dentro de la profección. Claro, cero ocasión, cero ocasión y medio para vivir en la Divina Voluntad. Lo otro es antes del uso de la razón el niño vive dentro de la Divina Voluntad en el sentido de que de que está aceptando todo, todo lo que no conscientemente, claro, pero sí él no contradice en ninguna forma la Divina Voluntad, ¿no? Si no lo está aceptando tampoco lo está rechazando. No, no lo está rechazando. Ahora, lo que yo pienso es que las personas que son responsables de ese niño, de su formación, de la misma manera que un día aceptaron que yo fuera bautizado siendo bebé, deberían aceptar por el bebé esa Divina Voluntad que se está haciendo en él para que a través del adulto responsable de él sea meritorio. Sí, claro. Sí, porque no hay que olvidar que el sufrimiento es consecuencia del pecado original, antes del pecado original, pues toda la felicidad. Entonces, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Jesús, cuando el verbo cuando se encarnó, no vino a quitar las consecuencias del pecado en este sentido, de que no vino a quitar el sufrimiento. Vino a quitar el pecado pero no las consecuencias. Vino a quitar el pecado pero no quitó el sufrimiento. Ese sufrimiento que era castigo del pecado original, él lo asumió pasando por el sufrimiento con su divinidad para hacer aún del sufrimiento que era castigo del pecado original, un medio de santificación. Por eso las almas que sufren unidas a Jesús toman esa semejanza con Jesús. Antes de Jesús nadie podía sufrir en unión con Jesús porque no lo conocían, no sabían, no podían tener esa intención. Después de Jesús y de la pasión de Jesús, todo el mundo puede con los sufrimientos que tienen esta vida, sean del orden que sean, unirse a la pasión de Jesús y hacer que esos sufrimientos se conviertan en medios de santificación y todavía más en medios de divinización porque Jesús con su divinidad pasando por el sufrimiento dejó el sufrimiento rehecho en modo divino para que aquel que sufre cualquier cosa pueda encontrar este orden divino en el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento le sirva no ya como pena o castigo o justicia sino como medio para asemejarse a Jesús porque hemos cuantas veces no, ahora en la mañana que el padre Carlos también decía reza como rezo yo hija mía reza pero reza como rezo yo métete en mi voluntad y a nombre de todas las criaturas haz esto es así cuando tenemos algún sufrimiento es Jesús que nos dice hija mía sufre pero sufre como sufro yo entra en mi voluntad y en ella encontrarás todos los sufrimientos míos une estos pequeños sufrimientos a los tuyos para que los tuyos queden también tomen lugar en el orden divino en mi voluntad es lo mismo reza como rezo yo sufre como sufro yo antes de eso era nomás sufre Jesús no podía decir sufre como sufro yo nadie conocía la pasión de Jesús y todos sufrían las muertes las muertes de sus hijos de sus papás de todo pero nadie había oído ese sufre como sufro yo después de Jesús ya todo nuestro sufrimiento queríamos asemejarnos a Jesús también el sufrimiento como decía yo en la mañana de la santidad humana pero ahora con esta luz de la divina voluntad ya podemos escuchar la voz de Jesús que nos dice en cada sufrimiento hija mía sufre pero sufre como sufro yo y si tú le dijeras bueno pero porque tengo que sufrir Jesús te diría mira esa es causa del pecado yo no te vine a quitar eso yo te vine a dar la posibilidad de que sufrías como sufro yo para darle un valor divino un valor infinito a lo que fue castigo y consecuencia del pecado original así que ese reza como rezo yo sufre como sufro yo camina como camino yo vive como vivo yo late como lato yo respira como respiro yo ese reza como rezo yo se aplica a toda tu vida duerme como duermo yo que hace Jesús cuando dormía pues para que sepamos duerme como duermo yo tenemos que decirle a Jesús bueno pues dime que hacías cuando dormías para poderlo hacer yo para que sea como tú yo no más llego aquí bien cansado del día y me duermo hago mis oraciones de la noche y ya me duermo pero eso es lo que tú hacías Jesús dice no no yo cuando dormía abarcaba toda la familia humana y con mi sueño quería darles el descanso a todos en como etcétera ya han leído sus capítulos entonces eso es vivir en la divina voluntad hacer la formación de nuestra vida en la vida de Jesús hacer las cosas como Jesús las hizo hasta el sufrimiento y las contrariedades de la vida eso es vivir en la divina voluntad eso es lo que tenemos que estar atentos no en qué hacemos sino cómo lo hacemos con Jesús cómo lo hacemos al modo de Jesús hija mía come ahí está el platillo ahí están las enchiladas la Luisa ah pues que ricas no pero come como como yo con moderación y con toda tu intención interior de repetir el acto que Jesús hizo al comer dar gracias a Dios por todas las comidas que todo el mundo ha hecho por todos los bienes de la naturaleza que todo el mundo ha recibido sin ni siquiera darle un gracias a Dios eso es comer como comió Jesús pero todas las criaturas han comido ahí no hay diferencia pero quien ha tenido un pensamiento de agradecimiento algunos otros creen que comen porque trabajan será muy cómodo solo decirle venga a tu reino a todos a la familia humana venga a tu reino en los pensamientos de uno a los ancianos venga a tu reino a los niños será muy cómodo es decir en medio del traje del día ese es un pensamiento agradable a Dios pedir el reino para la humanidad en todo lo que haces sí pero pero como no digamos como jaculato sino como como intención continua hablarle a la gente claro está bien está bien pero está bien ¿crees que así hacía Jesús? sí su corazón está jalando toda la humanidad ¿verdad? está bien pero sacarlo en sectores no bueno mira eso de ir a los sectores te pido el reino de la divina voluntad para los ricos o te pido el reino de la divina voluntad para los pobres no pues para todos la oración es un punto solo y tanto vale y tantos efectos produce cuando es pedida o ofrecida por uno como si es pedida o ofrecida por toda la humanidad la oración no es un pastel en que entre dos pues ya nos tocó de la mitad entre cuatro nos tocó de un cuarto entonces para toda la humanidad por supuesto estos todavía son modos humanos son modos humanos si ya no me imagino a Jesús diciendo padre quiero hacer la redención por los ricos por los pobres por los maestros por los alumnos por los enfermos no eso está bien esos modos humanos que la iglesia nos propone para enseñarnos apenas a rezar pero Jesús era universal a nombre de toda la familia humana en la mañana había una fresita que creo que el padre no se detuvo reza como rezo yo toma todo y como una sola criatura traeme todo como esa sola criatura que a nombre de toda la familia humana da a Dios por todos y que ante Dios pide para toda la familia humana como si fuera la familia humana ella única ella sola y en ella Dios pudiera encontrar a todas las criaturas juntas eso fue lo que hizo Jesús reza como rezo yo tenemos que irnos quitando eso porque digamos que la gente le dice a uno pedir por en la hora de la oración pedir por su hijo es lo mismo es que dispensa las frases son niños en la religión como dice nuestro señor creen que pedir por los pobres Dios nomás va a ver a los pobres o te pido por los enfermos y luego hay gente más analítica te pido por los enfermos de cáncer y luego más analítica te pido por los enfermos de cáncer del pulmón y luego más analítica te pido solo por los enfermos de cáncer del pulmón izquierdo pero son modos que han venido de tradición en tradición por eso porque no se tiene el reza como rezo yo se tiene el reza como rezo tal santo tal otro santo no como el que como yo dice Jesús imagínense Jesús es increíble yo voy al calvario ahorita Jesús que va al calvario haciendo sus intenciones a nuestro modo por los maestros por los alumnos por los niños por los jóvenes por las muchachas por las más grandes por los ancianos y con la cruz no, no, no no, no es una tontería pensar así eso en Jesús yo no sé por qué lo hacemos nosotros porque no sabemos rezar como rezo él él en un solo golpe abarcaba todo con la potencia de su divinidad y bien la divina voluntad es esto dejar los modos humanos y tomar los modos divinos aún le dicen el modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro porque ninguno tenía los modos de rezar de Jesús porque para eso necesitaba la voluntad de Dios en él se me ocurre que el Padre es nuestro abarcaba todo pues ahora lo nuestro que está en el cielo la única que nos dejó sí bueno no a ver acá hay otra es que esto es de nuevo para mí yo conocí la devoción un día antes de venir a la conferencia ah bueno pues ya llegó a ver lo que quería saber algo de qué significan los rounds ah pues sí eso que estábamos diciendo ahorita eso lo han hecho un poquito a nivel los giros a nivel devocional como una enseñanza los rounds quiere decir los giros del alma entonces ahorita como estábamos diciendo Dios mío te doy toda la gloria de todos los pensamientos de las criaturas quiero girar en cada pensamiento quiero pasearme en cada pensamiento de criatura para darte la gloria como si hubiera sido hecho en tu voluntad eso es girar hacer un round en los pensamientos de las criaturas los giros que usted tiene es girar en las cosas de la creación porque el giro empieza en el paraíso creo entonces es un modo práctico y eficaz de entrar en el ámbito de la divina voluntad girar en todas las cosas creadas y junto con ellas pedir el reino de la divina voluntad como han sido en la tierra y entonces el primer giro es en el sol porque digamos así es la primera cosa de la creación que te encuentras entonces giras en el sol es decir con tu pensamiento te trasladas al cielo y te encuentras a Dios en el acto en que creaba el sol para ti y para toda la familia humana y entonces haces ese ejercicio ese round ese giro hay otra otra palabra si sabe en inglés rambling on o rambling on ¿qué quiere decir eso? como vagar como pasear vagar una cosa así no es no si no me equivoco rambling on rambling 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 esta expresión se le dio un padre americano por eso les digo que también no solo se puede decir un estaba haciendo round sino rambling on se entiende más o menos así como pasear entonces pasearse en todas las obras de Dios para ir encontrando en cada una de ellas todo el amor con el que las hizo hacia nosotros y hacia toda la familia humana ¿cuánto amor puso Dios en el sol para toda la familia humana? ¿cuántos no se han calentado con el sol? ¿cuántos hemos tomado todo del sol? ¿toda la comida que hemos tomado si no hubiera sol? las frutas todos los animales todo es efecto del sol y de la fecundidad del sol ¿quién ha girado en todos esos actos de amor de Dios en el sol hacia cada uno de nosotros y en favor de toda la familia humana y ha agradecido ha reconocido a Dios y ha agradecido todo ese amor que Dios puso en el sol ya no digamos solo para ti sino para toda la familia humana nadie bastará con decir te doy gracias Dios mío porque nos diste el sol pero no girar es ir detalladamente en todas las obras de Dios para agradecerlo reconocerlo glorificarlo alabarlo a nombre de todos y podemos girar también en todas las obras de la redención es decir cada acto de Jesús hacer un giro para amar adorar glorificar a Jesús por todo lo que hizo por nosotros en la redención es hacer un giro y esto se hace en la divina voluntad como usted tiene un par de días bueno pues continúe y poco a poco se le va ampliando mucho más el panorama de qué cosa es vivir en la divina voluntad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.